¿Qué haces? Mi labia nunca falla el corazón Lady, yo me siento tú y yo Mi voz es toda mía Dime, 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 ¿qué vamos a hacer? Que te complaceré Vente Lady, mi labia te encanta Te gusta morder la vida Prende, prende, prende Todos tus placeres Y los voy a hacer ¿Cómo no? I'm just so trapped today Me hace daño ver que te dicta Solo a mí Me siento como un tatuaje Gobernando tu respiración Porque tú bombeas, bombeate Tu corazón tengo el control El lobby actual no te hace feliz No te hace feliz Y cada uno se sigue Sin dañar tu raíz Tu raíz se me ve Tengo un beso a la que pido Y me pido cuando quiero Eso es porque me deja marcas Con tus mordillas en mi cuello Para entrar en calor Y es la campeona Que obliga a hacer cosas Con un chón apretado Se corona como mi patrón Y ese brújico Para seducirme Con su cadera Ella me atrapa De una plática Terminó en su cama Mami en diabla